El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, inauguró dos sistemas de unidades de riego en el corredor seco que beneficiarían a unos 26 mil habitantes de la zona más árida de Centroamérica. Las infraestructuras tienen un costo cercano a 1 millón 200 mil dólares y tendrán el objetivo de reforzar la actividad agrícola ganadera de la nación centroamericana. Yo los invito a que trabajemos fuertemente por cuidar nuestro sistema. Ahorita se invirtieron 9.1 millones de quetzales en reparar este sistema de riego. Pero le estaba preguntando al gobernador que sabe de construcción, ¿cuánto costaría hacer un sistema de riego similar? Y me dice, hoy aproximadamente 500 millones de quetzales. Y entonces yo vengo y les digo, miren qué riqueza tenemos acá. Tenemos que cuidarlo. Y a todos yo les pido que consideremos la posibilidad de cuidar este sistema de riego. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reveló que en 2017 se realizarán unos 29 nuevos proyectos de riego, principalmente en los departamentos ubicados en el corredor seco. 10.000 millones de quetzales, takim. ... ...